¡Vámonos ahí! ¡Señores! ¿Qué es lo que dicen? ¿A quién? ¿A quién? ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Ahí viene el mensamiento! ¡Ahí viene! ¡Lance pinches! ¡Vamos! ¡Vamos a ver la cara de Vegetta! ¡Cómo que lo está poniendo! ¡Vamos a ver! ¡Ven! ¡Espérate! ¡Espérate muchachos! ¡Ey! ¡Dios! ¡Ey! ¡Ey! ¡Y! ¡Feliz! ¡Sí! ¡Error! ¡Error! ¡Pero todavía la vaina está apretada, señores! ¡Vamos a ver! ¡Ahí va el lance! ¡Verdad, señor! ¡Espérate! ¡Ay! ¡Ahora! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Podemos cambiar el pinche! ¡Oce que fue lesionado! ¡Tanaka! ¡Tanaka! ¡Ahí se murió! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver, señores! ¡Me da ganan de nada! ¡Hombre en primera! ¡Dos saos, en el noveno INE! ¡Bateando a Vegetta! ¡Tiene el mensamiento! ¡Vamos! Esto es de una madre. ¡Bien! ¡Ai al público! ¡Bien! ¡Ai al público! ¡Viene el lanzamiento! ¡Hola! ¡No! ¡No! ¡Rápido! ¡Primera! ¡Ahí viene el lanzamiento! ¡Viene la belleza! ¡Albate! ¡Viene la belleza! ¡Ahí viene el lanzamiento! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Ahí viene! ¡Viene el lanzamiento! ¡Viene la belleza! ¡Bravo! ¡Avenos señores! ¡Dos y dos! ¡Dos aos! ¡Dos aos! ¡Dos aos! ¡Ahí viene el lanzamiento! ¡Ey! ¡Hola! ¡Ven! ¡Tres y dos! ¡El cuento está lleno! ¡En el lanzamiento! ¡Batazo largo! ¡Lago! 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 ¡No hay tiempo! ¡Paprofロeste! ¡Aaaah! ¡Batazo! ¡Lago! ¡Si te lias! ¡Lago! ¡Ey! ¡Eso es el reto! ¡Ey! ¡Te felicito! ¡Te felicito! ¡Te felicito! ¡Te felicito dottore! ¡Batazo! ¡Ah!